Y en este caso hay otros dos kayaks Este caso es un hobby Este es de 12 pies también Pero es otro tipo de hobby Es un poquito más Bueno, un poquito, es mucho más grande La silla viene mucho más alta que aquel Viene mucho, mucho más ancho Este aproximadamente, creo que aquí casi tiene el metro O tiene el metro Esta base se utiliza Para que, no vas a utilizar los pedales Pones esta base, esta es universal En cualquiera, en este puedes ver Uno, dos, tres, cuatro cañeros Como pueden ver, pero son cañeros los cuales Aquí va a llegar tu caña En la parte de atrás tenemos dos cañeros Uno aquí, otro acá En este lado, estos son los pedales normales Estos no tienen turbo Y aparte de eso, no tienen reversa Es otra diferencia Este tiene aquí Su timón en la mano derecha Por acá tenemos Para bajar, igual Para bajar y subir el timón Pero este tiene algo muy especial Que me gustó también mucho Como pueden ver El timón